El último grupo en competencia en Yo Soy, también de géneros muy distintos, está Steve Perry de Journey, Elvis Presley también desde Memphis llega acá a Yo Soy, Elmer Figueroa para los amigos, Chayanne, y desde la Argentina, Vicentico, también está aquí en nuestro escenario. Estamos listos y dispuestos, están preparados ustedes muchachos, eso es lo más importante, nuestro jurado también, nos vamos entonces con el último grupo en competencia. Me dicen al matador las cien barretas, si ahora no le matan mis palabras para nadar, hace mucho tiempo que cayó el león sartillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar. El matador, el matador, el matador, ¿dónde estás, matador? El matador, el matador, el matador, sí. Me ha salvado, lo más oscuro que es de habitación, pues sin en vano espero mi final. La gana te busca Matador, la gana te pega, Matador. Dice un, dos. Una más. Hey, hey. Matador, Matador, ¿dónde estás Matador? Matador, Matador, no te vayas Matador, Matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa A los bolsillos del pueblo la bienvenida De pronto el día se me hace de noche Durmuyo escorrida, me golpea la puerta Llego la fuerza policial Matador, Matador Díganme, hermano, ¿qué terminaste? Por tenerlo al mundo mejor ¿Qué suena?